Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex piloto y comisario Nika Salo. Bueno, como sabemos, el finlandés Nika Salo, ex piloto de Fórmula 1 y comisario de la FIA, ha recibido amenaza de muerte por sancionar al holandés Max Verstappen del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing y es por eso que el ex piloto finlandés, comisario durante la pasada edición del Gran Premio Estados Unidos en Austin en Texas denunció ataques en su mayoría desde Holanda y bueno, porque como sabemos, no fue muy bien recibida la sanción a Verstappen en la última edición del Gran Premio de Estados Unidos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.